hola qué tal cómo estás espero que encuentres bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo donde estaremos viendo pues que ahora Rodrigo estará hablando con Amalia en el cual estará diciendo que a él le encantaría pues que pasara una noche juntos realmente después de lo que ha hecho Rodrigo por Amalia por su hijo prácticamente ella estará aceptando esta propuesta que le hace Amalia simplemente ella se llevará una gran sorpresa porque es el lugar favorito de ella donde se encontraba con Diogo prácticamente ella pues te extraña mucho a esa persona tan especial para ella prácticamente ella se siente querida amada respetada y sobre todo ella se siente con esa confianza esa libertad de platicar absolutamente todo lo que le pasa pero déjame saber en un comentario si tú crees que ahora sí vaya a empezar Amalia a ver con otros ojos a Rodrigo déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima